Música Favori es el verdadero helado. Esta moderna máquina Offset imprime cada día 430.000 ejemplares de su diario La Tercera. La Tercera, el diario que le da más, más páginas, más información objetiva de Chile y el mundo y todo eso por mucho menos. Además, cada día le entrega gratis un suplemento distinto junto con las revistas Buen Domingo y Carito y De Mujer a Mujer, la revista más femenina de Chile. La Tercera, siempre primera, de todas maneras. Indumotora, concesionario General Motors, con el más eficiente y organizado servicio técnico y de repuestos, presenta sus vehículos fabricados en Estados Unidos. Para entrega de stock a precios fijos y pagaderos en escudos. Camioneta Chevrolet C10, ágil y servicial. Camión Chevrolet C30, especial para servicio urbano. Y camioneta Chevrolet Loop, la pica más económica y rendidora. Vaya a Indumotora y encontrará el vehículo Chevrolet que usted necesita. Señor empresario, si sus productos o servicios necesitan ser conocidos en todo Chile, Televisión Nacional lleva sus mensajes publicitarios por todo el territorio. 60 canales desde Arica a Magallanes e Isla de Pascua. Y más de 3 millones de televidentes con poder de compra. Televisión Nacional de Chile es su mejor canal de ventas. Su agencia publicitaria se lo confirmará. ¿Viste? Ya tenemos nuestra libreta de ahorro. ¿Estás contenta? Feliz. Pero vamos a tener que ahorrar todos los meses, aunque sea un poquito. Claro. Así podremos tener el equipo estéreo. Y también el auto. ¿Y nuestra casa? Vamos a ser una familia grande, ¿no? El ahorro metódico es el camino más seguro para conseguir todas sus aspiraciones. Mamá es la mejor mamá del mundo. Tú la quieres mucho. Ella mucho más a ti. Le gusta verte contento cuando juegas. Te sacas buenas notas. Y verte progresar todos los días. Fortesan es tu mejor amigo. Él te da fuerzas para jugar. Más capacidad para estudiar. Y te prepara para que cuando seas grande, seas muy importante. Gracias a Fortesan, tu mamá y tú podrán ser muy felices. Tricolor, tricolor, tricolor. Tricolor, tricolor, tricolor. Pintura tricolor Si quiere descubrir Un mundo de color Busque tricolor Pinte con amor Pintura tricolor Tricolor, tricolor, tricolor Lo que quiere decorar va a lo dar El lema tricolor Lea Estadio Todo el deporte De todos los tortes Y de todas partes Lea Estadio Lea Estadio Aparece los miércoles Amar, amar, amar Teniendo un ideal Tomando la vida al pasar Siempre habrá un tiempo de paz Siempre habrá un tiempo de amor Siempre habrá un tiempo de vivir La vida es Levis Cedal, sabía que para ti mujer El cosmético más importante Es tu shampoo Para un cabello más hermoso Suave y brillante Por eso, Shampoo Cedal Tiene ahora seis variedades Con componentes naturales Una es para tu tipo de cabello Para ti Cedal tiene una nueva presentación Shampoo Cedal es ahora nuevo Tan nuevo como tú Un nuevo juque llega a usted En sus crocantes galletas La crocante tentación Juque La crocantita, crocantísima La crocante tentación Crocante, crocantita Crocante, crocantísima La crocante tentación Juque Las nuevas galletas de agua Y soda juque Están en todas partes Chavito Mirá, lo que traigo Kip, chocolate blanco A mí me encanta Kip Porque es de Calafi Y es chocolate blanco riquisísimo Y Kit Kat También me encanta Porque también es Calafi riquisísimo Ajá, ¿cuál prefería es Kip? Chocolate blanco o Kit Kat A ver, déjame probar el Kip Sí Mmm Meme este ¿Cuál prefería es Kip? ¿Cuál prefería es Kip? ¿Cuál prefería es Kip? Ni siquiera me dijo ¿Cuál prefería? ¿Recuerda la primera vez Que lo vistieron muy formal? Quizás no le gustó Pero a ella sí Especialmente su camisa Arro Hay que confesar que Arro Sigue haciendo a las chicas voltear 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 No importa la edad Toda una vida Tienda de sabor Acércate como una cicla Hada La cajita que te gusta Chicle Adams Adams Doce veces Chicle Manhattan 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 New York La camisa que acompaña al éxito Desodorante 8x4 Un aroma que marca la moda de este verano Rosé Tabac Sport Tres aromas con los mejores perfumes de Europa 8x4 Frescura protectora 15.831.457 pasajeros transportados Saben que Ijiyaima es mejor Por negocios Por trabajo Por estudios Por agrado Por descanso Son 15.831.457 pasajeros Por especial que sea su carga Ijiyaima la lleva mejor Y a más lugares entre Santiago y Puerto Montt Ijiyaima Pasajes Nataniel 35 Carga Avenida Bulnes 97 y 149 Cuando crees que el mundo se olvidó de ti Las horas son largas Los días son largas Solo toma una Panta Se está a parar Y tu risa volverá Panta, Panta Alegría y sabor Panta, Panta Alegría y sabor Es una mágica fuente Un lugar bajo el sol Buscar la frescura Vivir la ventura Y cuando todo pasó Panta, Panta Alegría y sabor Encontré auto cancelado El otro sistema ¿El otro sistema? Claro Uno adjudica un capital Y no paga más ¿No más? No paga más No paga más Ni una cuota más Yo me lo compré ¿Tú te la compraste? Nosotros lo compramos Y lo más sensacional Que al adjudicar Te deja de pagar Ya lo sabía No paga más No paga más Ni una cuota más En auto cancelado Usted adjudica su capital Y deja de pagar Todas las cuotas restantes Auto cancelado El otro sistema Cardinal Botas Para la gente Como tú Llévate con ellas Llénalas de juventud Porque tienen un nombre Cardinali Ponles tu apellido Uno de estos automóviles Es el suyo Espectacular sorteo El domingo 28 11 autos Toyota Regala Poya Poya Hace realidad De sus sueños 11 automóviles Toyota Corolla Un gordo De 8 millones de pesos Y dos terminaciones 14 mil boletos Ganan premios Compre Poya Para este domingo Cada mañana Una rica ducha Dial Y el día es Suyo Ahora también en Chile Nuevo jabón Dial Con su forma anatómica Jabón Dial Se desliza Placenteramente Sobre su cuerpo Dejándolo limpio Y fresco Joven Y animoso No hay ningún jabón Mejor que Dial Y ninguno Que dure tanto Dial es fantástico Nuevo Dial El jabón de acción Desodorante Importado De Estados Unidos Dial El primer placer Del día ¿Guardar carne Durante meses? Si A 24 grados Bajo cero Dentro del freezer De este Sanusi Cuatro estrellas Sanusi Se descongela Solo Y evapora Automáticamente El agua Del deshielo Sin retirar Los alimentos De su interior Sanusi Refrigeradores Amplios Cómodos Y además Hermosos La tecnología Día número uno Del mundo Con el respaldo Y servicio técnico De Maco Llegó la nueva sensación Seven Up El sabor diferente Descúbralo Es delicioso Cristalino Refrescante Pruébelo Seven Up El sabor diferente Cómprate un auto Perico Ismenia Mi amor Mi amor Ismenia 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 Mi amor Mi amor Ismenia querida Perico Mi amor Cómprate un auto Perico Cualquiera sea el auto Que usted decida comprar Fináncialo a través Del crédito automotriz Del Banco de Santiago Operamos con los mejores Distribuidores del país Reconózcalos por este Distintivo Del Banco de Santiago Si no se siente bien Las cosas andan mal Dolor de cabeza Olvídelo Tome aspirina pura Y ya Pura aspirina de Bayer La legítima en su envase verde Tome aspirina Y ya Este es uno de los grandes locales Chelino Donde usted compra a la segura Aquí encontrará solo productos de calidad Y con espectaculares créditos Facilitos Además Le llevamos gratis Su compra a domicilio Venga con confianza Venga a Chelino Con usted compra A la segura Chelino Palabra de crédito Para la gente de acción Desodorante Speed Stick de Menem Tiene ahora cuatro aromas diferentes Speed Stick es el único desodorante Que no contiene alcohol Por eso no produce irritación No se evapora Y es más económico Speed Stick Para gente de acción En cuatro aromas diferentes Fresh Cologne Pies Dry Lime Y Herbal La más sólida protección desodorante National Panasonic National Panasonic se adelanta Con su nueva serie LED Sonic De centros musicales Distíngala por su exclusivo medidor De sintonía y potencia LED Meter Para sentir la música En toda su magnificencia Serie LED Sonic Primicia De National Panasonic Tómelo todo alegremente Tómelo con andina Tómelo el gusto al alegre sabor De papaya y frambuesa andina Más ricas y chispeantes Que nunca Tómelo todo alegremente Tómelo con andina Mira Esa niña tiene Pep ¿Pep? Ahora hay un nuevo Pepsoven Que elimina aún más a fondo Esa sombra que opaca tus dientes Dando a su sonrisa el encanto De la blancura Pep Y del aliento fresco Ey, esa niña tiene Pep Gracias al nuevo Pepsoven Presenta Soluciones Hogareñas Equipe ahora su hogar Con la mágica Chequera Team El crédito más barato de Chile Y gane cada semana Su propia compra gratis Un auto Mitsubishi Lancer Todos los meses Y cientos de premios más Din, solo Din La mágica Chequera Din Gane con Din Ya no sé Ya no sé Qué fragancia Qué felicidad Qué alegría La exquisita fragancia Que ya conquistó a tantas mujeres En Estados Unidos Y el mundo Yang Naté Nueva colonia para después del baño Yang Naté Frescura que perdura Siérvete Mmm, dulce Exquisita tu comida Y dos platos al horno No te pasaste el día cocinando No Ven que te muestro Mi nueva Sanusi Imagínate Con el multihorno se pueden cocinar hasta tres platos distintos a la vez Qué bien Sin mezclar olores ni sabores Pongamos el café Ya Y tiene encendido electrónico Sanusi Facilita las cosas Invierta llama a participar en el campeonato nacional de baby fútbol Todos los jugadores del equipo campeón ganarán pasajes centradas para el mundial Pregunta en nuestras oficinas de AFP Invierta Inscríbe al equipo de tu empresa y vamos a España AFP Invierta, la mejor previsión Para un deportista como Jaime Fillol La salud es muy importante Por eso Siempre toma agua mineral Y prefiero agua mineral cachantún Porque sana, pura y natural Tómela usted también Se sentirá mucho mejor Con estos electrodomésticos nacional Exija ahora su set de cocina Porque desde hoy La juguera La batidora Y la procesadora de alimentos Vienen generosamente nacional Obtenga este set de cocina gratis Con su procesadora de alimentos O agregando 200 pesos A la compra de su juguera o batidora national Recuerde, su set de cocina Generosamente nacional Vamos a intentar Hacer lo mejor Vamos a esforzarnos de corazón Vamos con alegría Vamos con amistad Al mundo de fantasía De pies y paz Vamos con amistad Vamos con amistad Al mundo de fantasía De pies y paz Tu pelo luce mucho más Tiene ese brillo tan especial Hola, amor Con esa suavidad Tan natural Que solo me la puede dar Es contagiarle la alegría de vivir Todos los días Hola, pon Puedes usar Shampoo Hola, pon Con esa suavidad Tan natural Hola, pon Shampoo Nuevas creaciones Desde la naturaleza Seleccionadas en el mejor supermercado El de la rica tierra chilena Las materias primas Vegetales de primera calidad Y los mejores tomates De nuestros campos Se convierten en Sabrosal Zadeico La exquisita y económica Acompañante de sus platos favoritos Sabrosal Zadeico La sabrosa de tomates Pruebe la solita La sabrosa de tomates Su sabor no hay dos en uno Te divierte y lucha más que entre ninguno Y ninguno Te inflama Que el ciclo globo dos en uno Su sabor no da todo lo que quieras Su sabor no da todo lo que quieras Viaje gratis con el Samba Gol Semanal De Deporte Total Cada semana Deporte Total Regana viajes a Río Vía La Deco Un fin de semana todo pagado Incluyendo alojamiento, excursiones, espectáculos Y el mejor partido del Maracaná Manda el cupón que aparece en Deporte Total A Radio Minería Programa Deporte Total Además regalos marca fila todos los días Compre Deporte Total Y gane con el Samba Gol Semanal Un estilo inconfundible de distinción Elegancia Y categoría Así es la nueva colección Otoño-Invierno Que Tricot International trae para usted Moda europea Moda del mundo elegante para cada ocasión Tricot International En todo Chile Su encuentro con la moda del mundo Compre la coleccionar el nuevo álbum La Vuelta al Mundo con Disney Aquí encontrarás a todos tus personajes favoritos Completa tu álbum y participa del tour de la fantasía Viajaremos juntos y con todos los gastos pagados Aeroperú y Turismo Cocha nos hacen realidad este hermoso sueño Colecciona ya tu nuevo álbum La Vuelta al Mundo con Disney Nuevo desodorante perfume Llovial Llovial Un desodorante perfume para todo tu cuerpo No solo debajo de los brazos Llovial Revela a la mujer Llovial que hay en ti Llovial Nuevo Superonda Donde tú escribes tu propia onda Tus noticias, tu música Todo lo que te interesa Ahora lo puedes conocer en Superonda Donde tú encontrarás el sentir y la voz de la juventud Todos los martes en La Nación Todos los martes en tu diario La Nación Nuevo Superonda Nuevo Superonda Donde tú escribes tu propia onda Nuevo Superonda Es la Super Superonda Suplemento escrito por la juventud Superonda Increíble liquidación semestral de invierno de Almacenes París Por ejemplo, en ropa importada de Europa, vestido de jersey a solo 680 pesos Incluso en liquidación, su crédito París siempre da más Almacenes París La espera Somos la línea aérea que llega a más ciudades en Chile y la que transporta a más pasajeros Somos la línea aérea que ha obtenido el mayor crecimiento en rutas internacionales Por todo ello, ahora le podemos ofrecer La Gran Clase Ladeco Más 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 Más, más, más Más, más Más, 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 más Ahora, con la tarifa más económica y con la mayor comodidad Usted puede disfrutar el servicio más excepcional La Gran Clase Ladeco En su viaje a Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Argentina Disfrute de la Gran Clase Ladeco Miles de pasajeros de experiencia lo confirman Ladeco es más Más, más, más Más, más Más, más, más Más, más, más Más, más, más Más, más, más Te llegó el Mádemsa nuevo Qué fantástico ¿Verdad? Cuéntele todas las ventajas del Mádemsa de dos puertas Cuéntele que tiene freezer independiente y amplio Por eso este Mádemsa conserva más cosas, más frías y por más tiempo Y hace hielo más rápido Y díganle que no necesita abrirlo de arriba para sacarlo de abajo Y que tiene para guardar cada cosa en su lugar Ay, qué lindo Y económico, ¿eh? El servicio integral de Mádemsa es fantástico ¡Ah, usted! Pero no se olvide del deshielo automático Pero dice usted, usted es el que sabe El, el, el Mádemsa ¿Qué le llamaba? No Mádemsa se hace querer Mádemsa de dos puertas Mádemsa de dos puertas Mádemsa de dos puertas Mádemsa de dos puertas Maravillas que tú puedes conocer muy bien En un pequeño tren Tú puedes recorrer Aquel rincón de Chile que quisieras ver Mundo Mágico Mundo Mágico Con sus juegos y emociones Esperando está Cantando una canción En el Jambori Show Mundo Mágico es la gran entretención Que no falte en su hogar el álbum de Cristóbal Colón Una extraordinaria colección de salo para toda la familia Juntas láminas del álbum de Cristóbal Colón Completa el puzle de la bicicleta Oxford Y gana de inmediato una de las 100 biciclosses de regalo Exige el álbum de Cristóbal Colón Un álbum salo Ojo con esta promoción, porque eso sí es ganar Ahora, cada 20 litros de gasolina eso que usted compre Eso le da esta tarjeta y es tu cupón ¿Y qué tiene eso? Despegue y gane instantáneamente miles de vales por 500 1000 y 1500 pesos en gasolina eso Eso y más Porque también gana un logo, eso, para pegar en su tarjeta Completándola, participará en la autotómbola Y con eso, todos ganan más de 50.000 premios ¿Y qué gana con eso? Computadores, bicicloss, autopistas y miles y miles de premios más Eso y más Depositando su tarjeta podrá participar en un sorteo final Y ganar muchos premios de un año de gasolina eso gratis Porque eso sí es ganar Ojo con esta promoción Por más de 70 años Si camino no hablar Nadie venir ¿Correr? Si camino no hablar Sir Firestone Radial Sport Ir suave, ir mejor Haz la prueba Y comprobarás que Pamela Grant Descubre la belleza que hay en ti Para mí, cachanquil es una forma de vida Porque es refrescante, pura y natural Tómela usted también Se sentirá mucho Hay que lozada y bonita Se mantiene su piel Tu juventud, tu belleza Tu secreto mujer Usamos crema lechuga Crema lechuga Que nos curta y nos mantiene la piel Crema lechuga sigue siendo la mejor crema para mi piel Todo el mundo indiferente No soy nada entre la gente Rueve champú selfie Selfie Y ahora verán A todo galán ¿Va? No soy champú selfie Selfie Todo el mundo está bailando Y yo aburrida Esperando Inténtalo con selfie Nuestra nueva Miss América Rápido, rápido, selfie Shampoo y bálsamo selfie Lo mejor que puede pasarle a su cabello Petún Virginia Protege la vida del calzado de sus hijos Hacía tiempo que alguien lo regalaba tanto Sí, porque ahora Philips está regalando para ti 50 refrigeradores 50 sacajudos 50 Philipshakes 50 mini componentes 50 premios de un año de luz gratis 50 roles 50 televisores trenes Y muchos premios más Por la compra de cualquier producto Philips Exija su cupón O junte 6 envases en polletas Philips Envíelos a clasificador 38 Santiago 9 O deposítelos a los buzones Philips Y participe Porque en la celebración de sus 50 años Philips está premiando para ti Es un privilegio, es un privilegio Pero no crean ustedes Solo acepté ir en el próximo viaje espacial Porque me autorizaron a llevar chorizo riojano de 20 Si no, no voy Para entrar en órbita hay que tener mucha vida ya ¡Gracias! 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 Chubby's El Gym ¡Gracias! Nuevo Head & Body The New Wave Shampoo para tu pelo y tu cuerpo De vela The New Way ¿Qué es el ruido? No entiendo Y yo, a ver, paso el programa Corrige 026, sigue Sí, es la ruida Ahí está, entra limpia Ahí está, ¿qué está haciendo? Amplia 4, limpia Repite No entiendo nada Amplia 8, 8, 5, no se ve nada Baja, baja Tepeja, desarrollo 5, 1 Oh, dice oh No entiendo nada ¿Qué son caramelos? Analiza Sí, cubierta de caramelo Veamos qué tiene adentro El chocolate Oh, hay marca, amplia 14 Cuarta Sí, vamos a ir Bonita, ¿qué hacemos ahora? Salgamos, busca Ahí, mira, hay uno ahí Ahí hay otro De desarrollo 5 Sí ¿Cómo se llama esto? Oh Típico que es de costa Está claro Y ahora, una tradición en nuestro programa Los comerciales de la época Que comprábamos en 1990 Y ahora, nuevo Adidas Tennis Lendlchamp Nuevo diseño Más liviana Mayor confort Te quiero, amigo Te quiero, amigo Así te quiero Te quiero Crazy De Chamonix El helado que se ganó tu amistad Papá, se manchó No, mi amor, no es nada Es solo una manchita insignificante Insignificante era grasa Eso no sale con nada Pero cómo, pero en el siglo XX habrá una solución Sí Se cortan Y se los hago short ¿Yo con short? Oiga, 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 mi hijita, por favor Tengo la pierna parada Pero si a mí me encantan sus piernas No me puede hacer esto Cuando yo lo conocí, yo usaba short Y se veía estupendo Qué brazososo que se me puso Acorda, pruebe con esto, ¿ya? A partido del remojo, compare Solo drive elimina manchas y olores imposibles Como ningún otro Ven, papá, mira, mira ¿Qué le parece? ¡Me lo cortó! Casi Drive lo quiso Está fantástico Bien, campeones Todos juntos forman el Team Ganador de Virginia Leche, harina, fideos, té, café, una cova, detergentes, carne, pollo, galletas, aceite, comida para el perro Para comprar todo sin salirse del presupuesto Venga a Supermercados Multiahorro Y encuentre todo lo que su hogar necesita Con la mejor calidad, el mejor surtido Y sin pagar ni un peso más Supermercados Multiahorro Y un peso más